Transfieren 100 millones de soles al Ministerio de Salud para reforzar los sistemas de prevención, control, vigilancia y respuesta sanitaria. Se ha decidido postergar el inicio del año escolar hasta el lunes 30 de marzo. Se dicta el aislamiento domiciliario de toda persona que entre al país proveniente de Italia, España, Francia y China por un periodo de 14 días a partir de la salida de dichas naciones. Es fundamental enfrentar con medidas de higiene, con permanente lavado de manos con agua y jabón, con lavado de manos que debe hacerse permanentemente. Aclaro, la extensión del estado de emergencia es por dos semanas. Concluye el domingo 10 de mayo. De manos con agua y con jabón o con algún desinfectante como puede ser el alcohol. El uso de mascarilla cuando salgamos de nuestro domicilio. Y tercero, el distanciamiento. Toque de queda. Antes era a partir de las 8 de la noche. A partir del día de hoy es a las 9 de la noche, a las 21 horas. Y siempre hasta las 4 de la mañana. Mercados de Lima y de diversas regiones del país. Si se puede mantener un control adecuado en las estaciones de la línea 1. Y ahí pueden ustedes apreciar. Ante la limitación de la tecnología en su momento y del mercado para procesar los kits, que decidimos incorporar una segunda herramienta que son las pruebas serológicas, que no solamente son más baratas, sino que son mucho más versátiles en estudios de campo. La pandemia de coronavirus ha empeorado de un momento a otro. Esta semana estuvimos en dos puntos críticos de la capital. Las alturas de Coyique, Comas y los asentamientos humanos de Carapongo, en Lurigancho. Y hoy día nomás tenemos para comer un taller y nuestro hijo nos pide alimentos. Tengo un niño de un año que no tiene ya pañal. Acá los vecinos nos apoyan. Todos somos personas necesitadas. Sube con este balde hasta su pequeña casa ubicada en la parte más alta del mismo cerro. Es Edgar, ya en dos metros de ancho. No tiene agua ni energía eléctrica. Y su casa mira el cementerio. Pero gracias a su ingenio ha aprendido a almacenar energía en baterías para que sus hijos puedan ver televisión durante esta difícil cuarentena. Mi hija de animales la lleva a defender cuyes y pollos para que no sean sacrificados. Pero en un hogar en extrema pobreza ha tenido que aceptar la desaparición de sus mascotas. Ella quiere que este último amigo sobreviva. ¿Por qué te gusta la veterinaria? Porque me gustan los animales y a veces me da pena cuando les pasa algo. O sea, tu pollito va a seguir con vida mucho tiempo. Bueno, no creo porque mi mamá lo quiere matar. Y yo no quiero. Si no tienen para comer. Hay taxistas que solamente han vivido con el taxi ahora no pueden salir a trabajar. Hay personas que trabajan en construcción y no hay. Y hay personas que trabajan en restaurante y no hay. Realmente estamos acá desesperados en la Ciudad Cruz de Mayo. Estamos desesperados porque la mayoría, el 70% no ha recibido el voto. Muy cerca, esta señora ha hecho de comer fideos, agua y un huevo. No, ha hecho unos ojos, no. Nada más. El gato llora de hambre. ¿Tienes que le hambre, Fisper? Si no hay para la persona, peor para el animal. Quizá mañana pueda comer. Mientras la lluvia cae, las paredes están llegando a una situación preocupante. Nos hemos quedado sin trabajo porque nosotros vivimos el día a día. Como usted verá, este poquito material lo vendemos y ya tenemos para comer el día de mañana. Lo que queremos es que el gobierno se acuerde de nosotros, así como nosotros nos acordamos de ellos también. Que se acuerden de nosotros y que haya un bono para nosotros. Decenas de pasajeros ponen sus vidas en manos de estos conductores que pueden cobrar más de 250 soles solo por llevarlos de Lima a Chiclayo o Trujillo. A revés y al derecho. Hasta los policías quienes van a estar y que no, ya en pocas palabras. No te van a bajar. Para estas personas, el aislamiento social no existe. El respeto al estado de emergencia es nulo. La municipalidad de la Victoria implementaba las medidas de bioseguridad al interior de este centro comercial. Lo que nos han indicado los vendedores de este importante centro de abastos es que hay una desorganización total del ingreso de los vendedores a sus muestros. Más importante de la capital. Imponentes tanquetas se hacían paso a tempranas horas de la madrugada, tomando el control de la zona de Gamarra. Esto debido a que el comercio ambulatorio regresó y ahora amenaza con aumentar progresivamente durante el estado de emergencia. Atraviesa una crisis sanitaria y social en sus calles. ¡No se solucionan! ¡Basta la cosa como debe ser! ¿Qué cosa pasa, señor Forsey? ¡Basta ya! Todos tenemos que trabajar. Todos tenemos derecho a trabajar. Nuevamente los ambulantes, nuevamente los comerciantes, nuevamente el desorden. Y aquí no hay respeto. Miren la puerta, miren la puerta como hay mucha aglomeración. El distanciamiento social aquí es nulo. Ante la creciente crisis de informalidad, el alcalde de La Victoria manifestó su frustración en redes sociales. Yo no soy tu mamá, yo no soy tu papá. Para no sé qué forma decirles que esto es grave lo que está sucediendo. ¿Ok? Y la municipalidad está muy golpeada. Ya no tenemos el personal de antes. Necesitamos el apoyo. Esto no puede continuar. Hasta los exteriores del Parque Canepa llegaron los altos mandos de las Fuerzas de Lord Vilas, debido a que con el pasar de los días, algunos terminan contagiados. Perdón, y por el COVID salieron positivos otro 40%. Entonces, eso es lo que no... Todo se alistaba para que 35.000 litros de alcohol etílico adulterado se distribuyeran en distintos centros comerciales de Lima Metropolitana. Los mortuorios se desbordan. Estas imágenes demuestran la cantidad de cadáveres que día a día se embolsan y un papel es pegado encima para identificarlos. Loreto es una de las regiones más golpeadas y esta es la realidad. Entre médicos, enfermeras, técnicos y pacientes, así terminan a causa del COVID-19. La cifra de fallecidos se incrementa cada día en el nororiente del país, de acuerdo al Ministerio de Salud. A la fecha... El asesinato de Diana fue igual que matarlas a todas juntas. Tenía 21 años, estudiaba Derecho. Un hombre le dio 39 puñaladas. En un ratito le quita la vida, se la lleva, le cortó las alas a mi bebé. El asesinato de Diana es parte de otra pandemia, el de los feminicidios. En solo cinco años se duplicaron. De enero a abril de este 2020, se cometieron 987, el doble del 2015. Canto que también es por Diana. Buenas tardes. Brasil está por convertirse en el epicentro de la pandemia. Ya lo es en el epicentro de la pandemia, al menos en América Latina. Tiene un país con 200 millones de habitantes y un presidente que ha tratado de minimizar la crisis y ha catalogado el coronavirus como una pequeña gripe. Pero los números muestran que el coronavirus está lejos de ser solo una pequeña gripe. Solamente ayer en Brasil, en 24 horas, más de 800 muertes... ¿Cómo evitar contagiarse? ¿Cuál es la recomendación básica para la gente que nos está mirando en sus casas? Bueno, yo veo a la gente de San Javier, no sé, todo muy preocupada, es comprensible, pero la verdad es que este virus no está en el ambiente, no está en la ciudad, no hay un riesgo ambiental, es un riesgo potencial para personas que estuvieron en estrecho contacto con este paciente y por lo tanto medidas generales habituales, lavado de manos frecuente, higienización, ¿no es cierto? Personas con síntomas respiratorios y fiebre consulten, nada más que eso. No es necesario... Teorías estas de virus que vienen ya desde hace muchos años son una verdadera farsa. No existen virus productores de enfermedades, como tampoco existen bacterias productoras de enfermedades, aunque me quieran crucificar las vacas sagradas de la ciencia, los microbios en este planeta han estado 2.800.000 años antes que nosotros llegáramos. Nos tocó crecer, vivir y sobrevivir con ellos, y sin ellos no podríamos sobrevivir en este planeta, porque ellos cumplen una función fundamental. De la situación de la ciencia, lo que estamos haciendo, de la ciencia, que es una ciencia en el mundo, de la ciencia, de la ciencia, que lo que pasa es que a través del miedo, el caballo negro, a través del miedo, nos espantaron y todo el mundo... Unos psicólogos, por lo que estamos haciendo, nos preocupan por falta de miedo y de ganar dinero. Es es el principio. Desde el principio de la crisis de la crisis, nos quedamos con su testimonios de la crisis en una estrada de miedo. ¿Qué es el camino de esta crisis? ¿El camino de la crisis es la solución de la crisis? ¡Eben! Y lo que no se puede ver, no se puede ver. Aquí, por ejemplo, con mi micrófono. ¡Esto puedo sacarlo! ¡Otra! ¡Electriger Strom! ¿Habéis visto el Strom? ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso ha pensado Bill Gates! ¡Eso ha pensado! ¡Eso ha pensado! ¡Eso! 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 ¡Eso ha pensado por su producción científica y no por su aspección! Y él defiende la utilización de una sustancia que es la hidroxychloroquina. Y quiero detenerme un instante en esto porque va a entrar dentro de un protocolo de investigación mundial y parece que es una sustancia prometedora. Cloroquina e hidroxychloroquina. Tal vez los más populares en este momento. Algunos importantes estudios hechos de un tratamiento puede ser mortal y para enfermedades autoinmunes como el lupus y la artritis reumatoidea. Sin embargo, el gran problema de la cloroquina es que tiene un sinnúmero de efectos. Es un fármaco que se ha probado en laboratorio desde hace varios años. ...de protección en todos los puestos, además que los vendedores están con una cofia, como podemos ver, y con mascarillas. Así han empezado a operar los 10... ...19 con la finalidad de proteger la salud de sus clientes. Lo que nosotros hacemos es cumplir todos los protocolos de señal para darle un buen servicio a nuestros clientes. De una u otra manera, eso también nos protege a nosotros, tanto a las personas que vienen a comprarnos. Que se laven las manos, se desinfecten los zapatos con lejía antes de ingresar al mercado. ...a pocas cuadras de la plaza central, se ha vuelto viral en las redes sociales. Un hecho parecido sucedió en Tumbo. En Ucayali, enfermeras del centro... Ucayali, enfermeras del centro... ...de protección en las redes sociales.